una nueva intervención. Se trata de la asambleísta de Manaví, por Alianza País, Lídice Larrea. Estamos llevando a ustedes el detalle de la sesión 324 del Pleno, correspondiente a este día martes 28 de abril del 2015. Compañeros, compañeras asambleístas, un saludo a quienes nos acompañan hoy día en esta sesión, nuestros compañeros agricultores de las diferentes provincias que están allí, y que sé que hoy día van a tener una respuesta de este Pleno aquí en la Asamblea Nacional, porque nosotros somos vuestros representantes y estamos velando por sus intereses, pero sobre todo para que tengan herramientas y seguir trabajando en esa tierra que tanto nos ha dado a todas las y los ecuatorianos. Hoy, en este segundo debate, en el que tratamos una importante medida macroeconómica, asentadas en un proyecto de ley de económica urgente, me dirijo a ustedes con el propósito de resaltar el criterio acertado que ha tenido nuestro compañero presidente Rafael Correa al tomar medidas económicas, políticas económicas implementadas para el beneficio de nuestro país. La crisis es mundial. Países de todos los rincones del planeta la están viviendo. Países europeos sufrieron impactantes crisis financieras. El país del norte, Estados Unidos, de América, vivió una fuerte revés por la burbuja inmobiliaria, y nuestros países vecinos de la región han comenzado a devaluar su moneda para poder sobrellevar esta crisis. No es desconocimiento para ninguno de nosotros la afectación que tenemos por la baja del precio del barril del petróleo en nuestra economía. Y a pesar de ello, el Ecuador ha tomado medidas económicas muy acertadas. Se dice que hemos subido impuestos, lo cual es mentira. Hoy demostramos una vez más que nuestra política fiscal es responsable. Y como ecuatorianas y ecuatorianos pagamos orgullosamente nuestros impuestos porque la vemos redistribuidas en la inversión pública, con vías de primer nivel, con escuelas del milenio, con colegios réplicas, con hospitales y centros de salud en todos los rincones de nuestra patria. La posibilidad de que en este pleno tratemos este proyecto de ley permite beneficiar a nuestras ciudadanas y ciudadanos en dos vías. La primera, condonando intereses y multas en las obligaciones tributarias a más de 200.000 ecuatorianos que en 60 días, a partir de la promulgación de esta ley, paguen el 100% de sus deudas fiscales con cero dólares de multas e intereses. A partir del día 61 hasta los 90 días, con el 50% de ellas. permitirá que este ahorro se vea reflejado en la reactivación productiva de nuestro país, incrementando el empleo y la producción. Es decir, los empresarios beneficiados, además de igualarse en sus obligaciones fiscales, podrán reinvertir en sus propias empresas, maquinarias, manos de obras y mejorar sus servicios. 50% de ellos permitirá que este ahorro se vea reflejado en todo lo que les acabo de indicar. El beneficio también es para el Estado ecuatoriano, pues los ingresos percibidos por el capital de estos impuestos pagados permitirá liquidez para nuestra economía y empezar con una cartera sana y al día para el segundo semestre de lo que sería este año 2015. Pertenezco a una zona netamente agrícola, Manaví, Manaví Centro, Manaví del Norte, donde acojo las palabras de nuestra compañera que me antecedió en el uso de la misma, al decir, queremos una herramienta que nos permita trabajar a nuestros agricultores, un banco de fomento que sea totalmente efectivo y objetivo y que en realidad cumpla el objetivo para el cual fue creado. Es por esto que me sumo a la propuesta de varios legisladores de incluir en este proyecto de ley económica urgente la condenación de los intereses a nuestros agricultores que por diferentes índoles climáticas han perdido no solamente lo que han invertido, están perdiendo ya su patrimonio. Nosotros, en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy parte, hemos recibido un sinnúmero de sectores avícolas, agrícolas, ganaderos, los cuales se quejan y piden esta ayuda a partir de estas instituciones financieras que les tendieron su mano, que por problemas totalmente del clima, totalmente de estaciones invernales, han tenido que perder todo lo que ellos invirtieron. Creo que esta es una respuesta para ustedes, compañeros que están hoy día aquí, para los ecuatorianos que labran la tierra día a día. Esta es una respuesta que Movimiento País y que, lógicamente, este Senado, este Pleno de la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional quiere darle a las y los ecuatorianos. Quiero también proponer, señora Presidenta y señor Presidente de la Comisión de Régimen Económico, que al fin de reforzar el objetivo del proyecto de esta ley respecto a apoyar y fomentar la actividad económica para el mantenimiento y generación de empleo, incremento de la inversión y sostenimiento del emprendimiento, se considera necesario incluir a este proyecto actualmente en trámite una reforma a la herramienta de estabilidad tributaria establecida en el Código de la Producción, al fin de simplificar los requisitos previstos para su acceso. La norma actual requiere de un informe del Procurador General del Estado para el otorgamiento de la estabilidad tributaria. Sin embargo, considerando que dicha autoridad debe conocer de antemano las condiciones generales del contrato de inversión, podría obviarse este informe adicional al considerárselo ya incluido en la revisión general del contrato de inversión. De igual forma, la norma considera necesaria la autorización del Presidente de la República respecto a temas técnicos y financieros que bien podrían ser resueltos por un ente colegiado en un tiempo menor y simplificar los trámites. Por otro lado, esta estabilidad no aplica actualmente a las inversiones realizadas por administradores o operadores de zonas especiales de desarrollo económico, lo cual constituye una limitación en esta estabilidad. Hecho que si es revisado, podría promover el establecimiento de estas zonas con los consecuentes beneficios que esto acarrearía en la inversión, transferencia de tecnología y de empleo. En función del expuesto, señor Presidente de la Comisión y señora Presidenta de la Asamblea Nacional, solicito que se considere incluir en el proyecto de ley orgánica de remisión de intereses y multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales lo siguiente. Una disposición reformatoria que indique en el primer artículo enumerado del capítulo Incentivo de Estabilidad Tributaria en Contratos de Inversión del Código Orgánico de la Producción e Inversiones, efectúense las siguientes modificaciones. Primero, eliminar el numeral 3. Segundo, en el numeral 4, reemplazar la frase, que como le indiqué en mi intervención, indica que llevaba una firma del Presidente de la República. Eliminar esta frase y poner por el Comité de Política Tributaria, que está conformada por Ministros de Finanzas, por Ministros de la Política Económica, Producción y Semplades. Y tercero, eliminar el inciso final para que las sedes se incluyan en el beneficio de la estabilidad tributaria y financiera. Señoras, señores asambleístas, el sistema financiero del país está totalmente sólido y confiable. Estas medidas económicas permitirán a nuestros ciudadanos reincorporarse, pero sobre todo poder reactivarse en el tema productivo, en el tema de generar empleos, pero sobre todo la incorporación de que vayan a condonarse los intereses a nuestros agricultores, a estos agricultores que tanto han sufrido y que labran la tierra, creo que es trascendental en materia económica, pero sobre todo en darle respuesta a un sector que aporta a la economía de nuestro país. Señora Presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Gracias por la intervención de la asambleísta Líguez, la rea representante de país. Una nueva intervención, Luis Fernando Torres de los Registros.